Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos, 10 minutos. ¿Estás preparado? Yo estoy. Hoy encontrada en el espacio tenemos Ad Astra, film dirigido por James Gray y protagonizada por Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Neger y Liv Tyler, con una duración de 122 minutos, del género ciencia ficción, drama y thriller fue estrenada en el 2019. ¿En qué piensas? Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento. Esta historia funciona a la inversa, con un hijo tratando de comunicarse con su padre y al hacerlo, comunicarse con él mismo. La historia comienza con Roy McBride, describiéndose con calma, con una voz agradable y monótona, exactamente como esperarías que sonara un astronauta. Los primeros momentos de esta historia involucran una catástrofe a bordo de una estación espacial, todo lo cual McBride maneja con el tipo de naturaleza segura que esperarías. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea tan convincente y una historia tan profundamente resonante, es que si bien Roy McBride podría tener todas las debilidades de respuestas, su vida interna, es decir, su vida emocional, está totalmente en ruinas. McBride es incapaz de sentir algo en todo aspecto de su vida. De hecho, su corazón no se altera ni siquiera cuando cae libremente a la Tierra desde los más altos confines de la atmósfera, y es incapaz de hablar cuando su pareja decide abandonar su hogar. McBride disfruta de un momento especial en su lugar feliz, muy por encima de la Tierra, parado al borde de la estratosfera y jugando fuera, de la antena espacial internacional, un faro imponente para la vida extraterrestre que se extiende desde la Tierra firme hasta las estrellas. Roy es un anuncio ridículamente efectivo para la idea de una fuerza espacial. Troll, ¿habéis visto eso? Y luego, en una secuencia espectacularmente hermosa que se desarrolla con la elegante violencia de un ballet de Pina Bausch, Roy cae a la Tierra. Una sobrecarga eléctrica masiva y misteriosa hace que la antena se vuelva loca, y que todos los que están colgados son arrojados afortunadamente con un paracaídas. Es un microcosmos perfecto para el futuro de la historia. Cuanto más viaja Roy al espacio exterior, más cerca se desploma de su casa. La base de esa dinámica perversa se establece tan pronto como Roy se despierta en un hospital. Según algunos tipos de alto secreto de la NASA, el aumento está siendo causado por la antimateria o algo parecido. La misma antimateria o algo parecido que el padre de Roy estaba utilizando cuando se fue de la red. Parece que todavía podría estar vivo, y que la energía que irradia hacia la Tierra pronto se volverá lo suficientemente poderosa como para destruir toda la vida humana. Constantemente sometido a pruebas psicológicas que parecen diseñadas para erradicar cualquier rastro de emoción real, se ve envuelto por una voz en off y se ve obligado a repetir que él no confiará en nadie ni en nada, que él no será vulnerable. Es famoso por el hecho de que sus latidos nunca superan los 47 latidos por minuto. Es una completa locura. Incendios por doquier, aviones que se estrellan. Lo llaman la oleada. Comandante, tenemos cierta información clasificada. Diga, ¿qué sabe usted del Proyecto Lima? Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Y por eso, McBride, con la esperanza por la humanidad encarnada, por la ausencia de la misma humanidad, Roy es quien se gana la confianza de la NASA a través de su voto de centrarse en lo esencial, en la exclusión de todo lo demás. La misión de Roy, si decide aceptarla, por supuesto, será llevar un arma nuclear al borde de Neptuno y ver si puede razonar con su viejo. Entonces comienza un viaje fascinante, de la Tierra a la Luna, y luego a Marte, Neptuno y un par de otros lugares peligrosos en el camino. Roy es el héroe de esta historia y este brillante viaje al vacío. Está ausente de florituras personales y sentimientos añadidos. Después de tomar un vuelo comercial a la Luna, Roy y Pruitt son escoltados por personal militar de Estados Unidos a la base de Space Camp, ubicada en una zona de guerra en disputa al otro lado de la Luna, en la zona oscura. En el camino, en Robert Lunares, son emboscados por piratas carroñeros que matan a toda su escolta, y al llegar a la base, Pruitt le da a Roy un mensaje clasificado de que si no se comunica con su padre, Clifford tendría que ser destruido. Luego Roy se traslada a la nave Cepheus, con destino a Marte. La nave desapareció tras 16 años de misión. ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor. Puede que esto le cause cierta impresión. Su padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro a nuestro sistema solar y destruir toda forma de vida. La nave recibe una señal de socorro de una estación espacial noruega de investigación biomédica. Al parecer, parece abandonada, y tanto Roy como el Tanner, el capitán de Cepheus, se adentran a la estación y se separan. Pero Roy pronto descubre que un sujeto de prueba de babuino se escapó y se está alimentando de Tanner, quien está gravemente herido. A pesar de los intentos de Roy por salvarlo, Tanner muere a causa de sus heridas, y se realiza un breve funeral donde el cuerpo de Tanner es expulsado al espacio. Una vez en Marte, Spacecom hace planes para una nueva misión, pero no dejan que Roy participe en ella, ya que su conexión personal representaría un riesgo para el éxito de la misión. Pero claro, McBride no se va a quedar esperando, así que sube clandestinamente a bordo cuando el cohete despega y es descubierto de inmediato por la tripulación, que luego recibe instrucciones de neutralizarlo. Y claro, toda la tripulación muere accidentalmente en la confrontación. Luego empieza un largo viaje que dura 79 largos días, hasta llegar a Neptuno. Al encontrar la estación aparentemente abandonada y encontrarse con los cadáveres de su tripulación, planta la carga nuclear antes de encontrarse con el viejo Clifford, el único sobreviviente de la estación, quien le explica que las oleadas provienen de la fuente de energía de antimateria de la nave, que había sido dañada en el motín. Contamos con usted para que descubra qué está pasando. Me preocupas mucho. Te quiero. Vamos a comenzar su examen psicológico. Describa lo mejor que pueda su estado mental y emocional actual. Me siento bien. Listo para dar lo mejor de mí en este trabajo. Roy copia los datos recopiados por Clifford y su equipo para el proyecto Lima y persuade a Clifford para que lo acompañe de regreso a la Tierra. Arma la carga nuclear y sale a la superficie de la estación para regresar al cefeo. Pero Clifford de repente usa los propulsores de su traje espacial para lanzarlos al espacio. Y el viejo le suplica a Roy que lo desate el uno del otro. Roy lo hace a regañadientes y ve a su padre a la deriva en el espacio mientras se aleja de él. McBride se las arregla para impulsarse de regreso al cefeo usando su propio traje espacial. Sin suficiente combustible para regresar a la Tierra, confía en la onda de choque de la expansión nuclear de la estación que puede obtener la velocidad requerida. La detonación para destruir la ahora abandonada estación de proyecto Lima es necesaria para detener las oleadas y sus daños concominantes. Los datos recuperados de la base sugieren que los humanos son la única vida inteligente en la galaxia. Esto inspira a Roy a reconectarse con las personas más cercanas a él y regresa a la Tierra con un nuevo optimismo. Después de expresar sus opiniones en una evaluación psicológica, se vuelve a conectar con su esposa Evie. Roy McBride, a su manera callada, es tan parodia de la masculinidad como Tyler Darden, el héroe perfecto para una historia que está menos atormentada por la inmensidad del espacio que por la pequeñez del hombre. Roy comprende la parte de sus huesos y ofrece una actuación que convierte la pasividad en una forma letal de defensa personal. Él es un vacío en sí mismo y usa el tipo de expresión vacía y contenta que haría que Tyler Darden quisiera golpearlo en su rostro perfecto. La Tierra confió en él. Ahora confío en su destino. En mí. Tenemos un trabajo. Mi valoración de Ad Astra es de un 9 sobre 10. La película es agradable como una película de acción de dos golpes y como una rumia de ciencia ficción, pero sobrecargada por el bagaje emocional y por eso no llega a las estrellas. La misma película tiene una reminiscencia de ambos 2001, una odisea en el espacio y Solaris, de Tarkovsky. La película es más cautivadora cuando muestra cuán oscura y desolada puede ser la existencia a medida que te alejas del sol. Y una vez que estás en el espacio, estás en un ambiente verdaderamente extraño, incluso si no conoces a ningún alienígena. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado. Estoy tranquilo, estable. He dormido bien 8,2 horas sin pesadillas. Estoy preparado para salir y realizarme trabajo lo mejor que pueda. No voy a depender de nadie ni de nada. No voy a ser vulnerable al error. Pulsaciones en reposo 47. Enviar.